El mundo 6.59 minutos en el sol de la mañana se inicia este momento el programa de más influencia, de más importancia, de más tradición desde el punto de vista de la visualización de los acontecimientos en la República Dominicana y en el mundo. Como siempre iniciamos nuestros comentarios porque Julio Martínez Pozo se tomará unos días y me tocará estar al frente del programa, por lo tanto siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 5.1.2. Por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son hijos queridos, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y ofreció a sí mismo como sacrificio para nosotros, como aroma agradable a Dios. El sacrificio de Jesús fue un aroma agradable de Dios para que cada uno de nosotros encuentre la salvación eterna. Miren, quiero precisamente iniciar, esta semana es una semana muy especial para todo el mundo, estamos celebrando, conmemorando, recordando lo que fue la última semana de Jesús en la tierra. Es una semana donde de alguna manera todos quedamos impactados por una u otra cosa que está asociada a básicamente un descanso, a tomar unas vacaciones leves, moderadas, con cuidado, con diversión, con playas, con montañas, con una serie de cosas. Pero siempre he dicho que Semana Santa es uno de los mejores momentos para recordar lo que es la esencia de esta Semana Santa. ¿Qué es la esencia de la Semana Santa? Recordar y tomar presente que Jesús venció la muerte. O sea, la resurrección de Jesús es el elemento fundamental de todo lo que tiene que ver con Semana Santa. Y por vía de consecuencias, como lo fundamental es recordar lo que es Jesús y que Él venció la muerte, que Él entregó su vida, resucitó al tercer día como una forma de darnos a nosotros la salvación eterna. Es importante entonces valorar, reflexionar y tomar en cuenta esta última semana de Jesús y lo que es para nosotros su vida y sus enseñanzas. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esta semana es que no solamente recordemos la vida, la pasión y la muerte de Jesús, como se dice tradicionalmente, sino las enseñanzas. Yo he estado afirmando desde hace mucho tiempo que Jesús es el verdadero modelo de liderazgo de todos los tiempos. O sea, el verdadero modelo de un líder se llama Jesús. El verdadero modelo de una persona a la que hay que seguir, a la que hay que tratar de imitar, a la que hay que tratar de seguir sus pasos, es Jesús. Por eso la humanidad se divide antes y después de Él. O sea, su llegada al mundo terrenal como hombre, siendo hijo de Dios, transformó el desarrollo de la humanidad. Por eso la historia del planeta se divide antes y después de Él. Esa es la referencia de todo lo que estamos, de alguna manera, bajo su égida. Y por vía de consecuencia, tenemos que valorar la significación de Jesús a partir de lo que Él hizo y de sus enseñanzas. ¿Qué es lo grande, qué es lo fuerte de Jesús? ¿Por qué Jesús es el gran modelo a imitar? Porque tradicionalmente, los líderes, en tiempos de Él y todavía, muchos líderes creen que la fortaleza, el pleito, el enfrentamiento, el vencer a los demás, todo eso es lo que significa el modelo de líder y la fortaleza de un líder. Sin embargo, Jesús transformó. ¿Por qué Jesús transformó? Y es el modelo a imitar, porque el sustento del liderazgo de Jesús es el amor. Ahí está la transformación absoluta de todo lo que significa la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué se convierte? En el modelo, en el gran modelo de liderazgo de su tiempo y de todos los tiempos. Su trabajo como líder, su trabajo como ejemplo, su trabajo como guía de sus discípulos y de su pueblo y de toda la humanidad es sembrar el amor. Y esa es su gran enseñanza. He estado afirmando desde hace tiempo que en el liderazgo de Jesús hay cuatro grandes enseñanzas que tienen una validez universal, permanente, y que siguen hoy más válidas que nunca. Hay cuatro grandes enseñanzas de Jesús que hoy, en el día de hoy, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tienen tanta o mayor validez que hace dos mil años cuando Él estuvo como hombre en la tierra. Esas cuatro grandes enseñanzas, la primera es el amor, en el que está el sustento de su liderazgo, en el que está el sustento de su vida misionera en la tierra, en el que está el sustento de todo lo que Él hizo. Dice Mateo, en Mateo 22, del 37 al 39, que Jesús en un momento le preguntaron a los fariseos cuál era la ley más importante. Estaban, verán, ustedes se acuerdan que los fariseos se llevaban de las leyes mosaicas y tenían 660 y pico de reglas y leyes que eran las que aplicaban. Entonces, en un momento, como para presionar a Jesús, le dicen, ven acá, pero ok, perfecto, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Ellos pensaban que Jesús iba a empezar a recitar los 660 y pico de preceptos que tenían ellos siguiendo, y Jesús dijo, no, no, hay dos mandamientos. En Mateo 22, 37, dice que el Señor le dijo, hay dos mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la grandeza de Jesús. Es decir, amar al prójimo como a nosotros mismos. Nunca hacer a otro lo que uno quiera que te hagan a ti. Y siempre hacerle a los otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Esa es la grandeza de Jesús, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la gran enseñanza, esa es la esencia de todo lo que representa la vida de Jesús y la enseñanza más grande de todos los tiempos. La segunda es, digamos, el correlato, el otro elemento sumamente importante para todo el que ama. Todo el que sabe amar, sabe perdonar. El que no sabe amar, no sabe perdonar. Entonces, primero amar sin tener límites para ello. Y lo segundo, que es la segunda gran enseñanza de Jesús y que es el soporte también de todo lo que es su paso por la tierra y el legado para cada uno de nosotros, el perdón. Dice que en el Sermón del Monte, cuando él estaba dando el discurso, ahí a todas, más de 5.000 personas que había ahí, él en Mateo 5.44, oigan esto, que es una de las esencias del cristianismo, de los que somos seguidores de Jesús. Dice él, yo, a ustedes tradicionalmente le han dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, maten, el que le hace un asunto, dele más fuerte a usted. Sin embargo, dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Oigan la grandeza de esa enseñanza. En vez de tú hacer diente por diente, en vez de tú odiar al que te hace daño, en vez de tú maldecidas, él dice todo lo contrario. Yo le digo que hagan todo lo contrario. Sepan perdonar, es decir, amen al que le hace daño, oren por el que lo persigue, el que lo ultraja y el que le hace tantas cosas, oren por ellos. Porque dice Jesús que una de las cosas fundamentales es la capacidad del perdón. Y es tan grande, señores, eso. Ustedes recuerdan cuál es la primera palabra de Jesús en el momento en que ha crucificado. Es decir, lo están crucificando, lo están matando. Le han dado una golpiza extraordinaria y lo han puesto en un madero, en una cruz, clavado ya para que se muera. Y la primera palabra de Jesús en ese momento es, no es, porque si él hubiese querido con el poder que tenía, para eso de una vez y mata a todos esos romanos que lo estaban matando, él los mata de una vez. Pero lo que dice es, no. Su primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ellos no sabían que estaban al Hijo de Dios haciéndole eso, porque evidentemente las cosas como se le habían presentado a ellos no era la correcta. Pero él no tiene odio contra ellos. Él no desata una tormenta en contra de ellos. Él no desata truenos y relámpagos contra ellos. No, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón es el segundo soporte, la segunda gran enseñanza de lo que es ese liderazgo llevado por Jesús cuando estuvo en la tierra. El tercero es también una especie de correlato. Primero amar, luego perdonar. Y el tercero es servir a los demás. Ser solidario con los demás. Señores, oigan la grandeza. Por eso es que la figura de Jesús y su ejemplo se van a mantener permanentemente por siempre. Amar, perdonar y servir es el tercero de sus grandes enseñanzas. Dice Jesús en un momento en que, ¿verdad? Le están preguntando a los discípulos, ven acá, ¿cómo va a ser? Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a llegar a ser los primeros? Le dicen, no, no, no. El que quiera ser el primero tiene que empezar siendo el último. Y más todavía, en Mateo 10, 45, dice él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la misión de él venir a la tierra, de convertirse en hombre siendo Dios, era servir a los demás y entregarse por ellos. Amor, perdón y servicio. Y la cuarta gran enseñanza de Jesús es la humildad. Y la humildad es una de las grandes características de un liderazgo cierto, real, verdadero y que usted tiene garantía de poderlo seguir. El líder que no es humilde, no es líder. El líder que no es capaz de practicar la humildad de manera permanente, no es líder. ¿Qué es la humildad? La humildad es darle valor a los demás. Eso es ser humilde. Y Jesús valoró extraordinariamente al prójimo, amó extraordinariamente al prójimo, sirvió extraordinariamente al prójimo y Dios muestra en cada paso de sus niveles de humildad. La humildad está en la vida de Jesús de manera permanente. Nació en un pesebre. O sea, siendo el Hijo de Dios, pensaban, verdad, en ese tiempo, los judíos, los israelitas, creían que el Mesías, el profeta, que iba a mandar Dios para liberar a su pueblo, iba a venir en una carroza de oro, con muchísimos ángeles a su lado, y venía a pelear. No, no, no. Jesús vino y nació en un pesebre como el hombre más humilde de la tierra. En un pesebre. Fue carpintero durante toda su vida hasta que, ¿verdad? Ya teniendo 30 años, los últimos tres años de su ministerio son los más importantes, donde empezó a ejercer lo que Dios le había puesto como misión. Pero mientras tanto fue humilde. Y en el ejercicio de su ministerio fue más humilde todavía. Ustedes recuerdan uno de los hechos más grandes de humildad de la historia de la humanidad. La hizo Jesús la noche de la última cena. Cuando llegaban sus discípulos y en el aposento alto, él tomó una toalla, tomó una ponchera llena de agua y le lavó los pies a todos los discípulos. Ustedes dirán, pero lavarle los pies o nada. Miren, lavar los pies en ese tiempo en Israel era el trabajo más bajo, más ayecto, más denigrante que podía haber. ¿Por qué? Porque como todos los tránsitos, todas las carreteras eran de polvo, no había talvia, no había hace 30 para ponerla, todo era de tierra. Y el que llegaba, los caminantes que llegaban a visitar las casas, las visitas, llegaban con los pies todos llenos de polvo o de lodo. Entonces había un empleado, un esclavo, para lavarle los pies a la gente. Y Jesús, Jesús el maestro, el guía, el hijo de Dios, tomó una toalla, tomó agua y le lavó los pies a todos sus discípulos como una muestra de humildad. Diciéndole, cuando Pedro le dice, pero maestro, pero usted se está volviendo loco, no, 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 venga, yo lo lavo a usted. Y él le dice, no, 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 un momento Pedro, tengo que hacer esto como una muestra de que ustedes valen para mí. Eso es humildad. Valorar a los demás, valorar, darle importancia. Jesús entonces, su liderazgo, que es el liderazgo más importante y más verdadero de todos los tiempos, estuvo basado en cuatro grandes enseñanzas. amar, perdonar, servir y ser humilde. Esas cuatro grandes enseñanzas, todo, no importa en el área que usted esté, usted puede ser un gran líder de un país, usted puede ser un empleado minúsculo, usted puede ser cualquier persona en cualquier área. Y esas son cuatro grandes enseñanzas de Jesús que debe aplicarla de manera permanente en sus vidas. Ese es el gran legado de Jesús. Y esta Semana Santa, yo lo exhorte a ustedes a que precisamente cada una de estas áreas de Jesús la apliquemos. Aprendamos de Él, bebamos de su sabiduría y la apliquemos en nuestras vidas. La vida de cada uno de nosotros encuentra su verdadero significado y su verdadera razón cuando ponemos Jesús en nuestros corazones. Cuando usted pone a Jesús a dirigir su vida, cuando usted pone a Jesús como el centro de cada una de las cosas que hace y lo imita, es imitador de Jesús. Es decir, cada una de las cosas que le hizo usted la hace para este tiempo, su vida va a tener significado y va a ser feliz y próspero de manera permanente porque no hay riqueza ni prosperidad más grande que tener a Jesús en nuestros corazones. Que esa sea la gran reflexión de esta Semana Santa.